qué tal chicos y chicas cómo están empezamos rápidamente con la tercera experiencia de aprendizaje no nos expresamos a través de la danza para mantener la salud hoy día vamos a desarrollar la actividad número 2 que se llama exploramos nuestras emociones la semana pasada exploramos los movimientos y en esta actividad número 2 vamos a explorar a explorar nuestras emociones pasaremos entonces rápidamente aprende en casa quinto de secundaria arte y cultura bien que estemos en esta actividad en esta semana qué es lo que vamos a hacer en esta actividad número 2 primero vamos a preparar el cuerpo la semana pasada ya ordenamos nuestro lugar que todo estas cuatro actividades vamos a trabajar con este espacio ya el espacio debe estar limpio no debe tener distracciones tú también tienes que estar es preparado no para poder hacer movimientos no una ropa pegada una ropa cómoda puede ser con zapatillas descalzos entonces vas a hacer el mismo calentamiento que la semana pasada con este ejercicio de respiración ejercicio de calistenia unos trotes unas planchas una rata para prepararnos para la acción entonces ahí tenemos la primera actividad que va a hacer un ejercicio o un calentamiento después vamos a explorar cómo cambian las intenciones de nuestros movimientos al expresar distintas emociones y sentimientos vamos a registrar la descripción de los movimientos de seis emociones que nos van a dar ahorita más adelante vitales les envío la diapositiva donde están las seis emociones que vamos a trabajar para cada emoción vamos a registrar qué tipo de movimiento estamos utilizando y luego vamos a explorar estos movimientos a partir de pares opuestos de estos seis emociones y sentimientos vamos a escoger dos un par de cada uno va a tener su paro pues y ahí vamos a trabajar estos estos pares opuestos y vamos a responder un pequeño cuestionario después de eso vamos a elaborar un guión vamos a trabajar con el guión anterior también ya que habíamos elaborado puedes seguir pues utilizar el mismo guión de la semana pasada no pero es la verdad aquí vamos a elaborar un guión de emociones y sentimientos a partir de lo que has explorado esto lo vas a hacer en tu mitácora vas a crear un guión de movimientos ahí no teniendo en cuenta los elementos de la danza eso no lo pierdas tengo que tenerlo a mano para que vayas describiendo y te vayas orientando un poco y por último tenemos la reflexión y la autoevaluación para la autoevaluación tenemos un cuadro y para la reflexión hay algunas preguntas que hay que entonces pasamos rápidamente al desarrollo de la actividad entonces lo que nos pide primero es prepararte para la exploración con la danza como iniciaste la actividad anterior prepara tu espacio tu cuerpo tu mente respira calienta relájate si quieres puedes agregarle música y bueno estar preparado de forma física como mental para la exploración después de haberte preparado a ver que ha hecho un calentamiento previo vas a explorar cómo cambian las las intenciones de nuestros movimientos al expresar distintas emociones y sentimientos trabajaremos con una lista de seis emociones y sentimientos y primero vamos a reconocer estas estas definiciones ya y vas a leer cada definición y expresa la con un movimiento prueba tus ideas tus imágenes hasta que encuentres el movimiento que describe la emoción o sentimiento ahí nos ponen estas seis emociones o sentimientos bueno acá lo de emoción y sentimiento pues hay una gran diferencia la emoción es un poco más esporádica es instantánea pero si esta emoción perdura en el tiempo se convierte en un sentimiento en un sentimiento por ejemplo ahí tenemos este el sentimiento pues de perdón la emoción de la rabia de repente tú le estás con tu amigo con tu amiga por un momento te da ira te da enojo irritabilidad cuando las cosas no salen mal cuando de repente me peleo con alguien pero de repente como es mi amigo mi amiga se me pasa en un momento y eso pues es una emoción pero si ese sentimiento pues perdura en el tiempo son más días semanas meses no ya se convierte en un sentimiento lo que es el odio ya entonces ahí vamos a ir definiendo entre emociones y sentimientos las emociones son más rápidas no eso no es por hábito entonces ahí tenemos la rabia que es la ira el enojo de la irritabilidad no después tenemos la alegría la alegría que la sensación de bienestar diversión gratificación y seguridad no lo que sentimos cuando se cumple algún deseo o ilusión tenemos la tristeza la pena la soledad el pesimismo ante la pérdida de algo algo importante de repente también o de alguien familiar alguien causa tristeza el miedo a definir miedo con anticipación de una amenaza o peligro sea este real o imaginario que produce ansiedad e inseguridad la confianza en la seguridad o la esperanza firme de que una persona tiene que algo va a suceder ya funcione o de una forma determinada la calma que la tranquilidad la serenidad la audiencia de agitación y nervios en la forma de actuar la calma creo que ese sentimiento es la emoción más y más neutra que podemos encontrar acá no estás ni agitado ni estás este deprimido no estás en el centro de todas las demás emociones entonces vas a leer esto y vas a tú a buscar un movimiento para cada tipo de estas emociones más explorar vas a ver ahí cuando registres porque te pide acá registrar la descripción de movimiento con una hoja de tu bitácora pero debes tener en cuenta los elementos de la danza no el ritmo los niveles que vas a utilizar en este movimiento el espacio también no y todo lo que tenga que ver con esto de los elementos para poder para poder es tener más mejores herramientas para poder describir estos tipos de movimiento luego de haber hecho de deberes responder explorado con estos sentimientos no vas a escoger un par que sean opuestos y vas a trabajar con estos pares opuestos y vas a explorar los movimientos a partir de estos dos pares no por ejemplo está la tristeza y la alegría que son sentimientos extremos está la rabia y la calma y está el miedo y la confianza tú vas a elegir un par de estas emociones o sentimientos opuestos con los que te haya sentido mejor al explorar no sé por qué te haya sentido que hace que pienses que lo hayas hecho mejor que te sientas más seguro con eso entonces vas a escoger un par de estos ya y vas a realizar los movimientos expresando el tránsito que es el tránsito del tránsito es el paso de uno al otro sentimiento o emoción no de y mientras lo haces piensa en una palabra o frase que te recuerde lo que has sentido en cada frase vas a empezar una palabra o una frase para que asocie es con este tipo de emoción y también asocié pues con los movimientos que hayas explorado y después vas a escribir en tu bitácora no el paro puesto que has elegido tú has elegido yo escogí por ejemplo miedo y confianza pongo ahí no ya escogí miedo y confianza no lo otro ha escogido rabia y calma otra persona habrá escogido tristeza y alegría no son ejemplos y por qué lo has escogido tú debes poner es por qué elegiste este sentimiento puede ser porque te salió mejor no sé por qué era más fácil para ti de repente imaginarlo te salió muy 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 espontáneamente ya eso va a depender de tu exploración ahí lo vas a responder y qué ha sentido durante la exploración tú personalmente qué es lo que has sentido durante esta exploración luego vas a elaborar un guión de emociones y sentimientos a partir de lo que has explorado en tu bitácora no comparte tu guión después de haber hecho este guión lo vas a compartir con alguien de tu casa un amigo un amigo familiar no es y le vas a pedir pues que lo logre experimentar si logró experimentar esas emociones diga a ver hazlo cómo lo puedes hacer este ese guión no iba viendo por ahí no de repente le falta algo inclusive pregúntale a esa persona no que una recomendación para poder mejorar ese guión ya para poder llevarlo a la práctica igual como le dije la semana pasada no podemos influenciar en su opinión simplemente si nos conviene lo tomamos y si no pues nos quedamos callados no no discutimos con esa persona ya puede ser que tenga razón en su punto de vista pero por ahí algo saldrá no si no 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 pasa nada con ese amigo que busca otro amigo busco un familiar no te contra más personas hayas preguntado por ahí van a salir más ideas no toma notas no de las sugerencias ya los cambios que consideres pertinentes y aquí vas a elaborar tu guión la semana pasada nos dieron un ejemplo ya y puedes tomar el mismo ejemplo que voy a poner ese ejemplo de semana pasada ya donde esté el guión de movimiento las emociones y los sentimientos vamos a acercarnos al 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 cuadro no se acuerda que la semana pasada estaban las acciones estaban los niveles la dirección en los espacios energía y el tiempo pues acá le ha agregado en la parte inferior las emociones y sentimientos hasta la rabia el enojo y la ira bueno es uno no la rabia ya esto este movimiento lo va hacer con enojo el otro va a ser con ira no y para el otro lado acá tenemos miedo y temor este movimiento lo hace con tiempo miedo y este movimiento lo hace con temor y acá hay dos movimientos más de confianza y el otro de carga entonces aquí le ha agregado este es el nuevo estando la variante es un nuevo factor para poder ir añadiendo al guión de movimiento principal entonces puedes utilizar ese ejemplo puede que no puedes haber creado tú tu propio ejemplo no es no sé que te creas otro alguien te da otra idea no sé eso ya depende de ti entonces vamos a elaborar acá tu guión vamos a reflexionar y evaluamos todo lo de la clase no vamos a ver tenemos nuestro cuadro de la entrada igual como les digo en esta parte pone sí y no de lo que te pide acá y acá me vas a explicar me vas a describir igual que acá en el hotel la otra columna el cuadro va a crecer puede ser más extenso no hay ningún problema no si lo haces es de manera digital no hay problema porque escribe si va creciendo el cuadro si lo hace de manera física y trata de hacerlo aprendizaje el criterio por criterio no puede ser el primer criterio sino y aquí escribes 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 todo lo que puedas sacar también y después que termines recién le pones la línea horizontal y empiezas con el otro criterio de aprendizaje ya lo haces acá después estás escribiendo y no te va te va y te va a faltar espacio de repente entonces este hazlo de esa manera ya entonces va a ser que te preguntan explore los cinco con los cinco elementos de la danza del cuerpo los elementos que hemos visto en la primera clase sí y no tenemos acá sí y cuáles son los principales hallazgos y es lo que has aprendido y bueno esto es lo que te gustaría seguir aprendiendo explorando pues a futuro no igual con el otro criterio describir una secuencia de movimientos en guión sintetizado los elementos de la danza explorado igual con explorar con un par de emociones opuestas para crear movimientos que las expresen si lo has hecho cuáles son los lo que es aprendido los hallazgos y a futuro lo que quieres seguir explorando o aprendiendo el siguiente criterio le di la intención de las emociones opuestas a mi secuencia de movimientos y describí esto en un guión acá le pones y no acá cuáles son los principales hallazgos que has aprendido y acá lo que te quiere seguir aprendiendo igual si realizaste las modificaciones para mejorar el guión si no lo que con el que haya juegos descubriste en esta en esta cuando cuando le presentaste el guión a tu amigo no y cuáles son las sugerencias y que te gustaría seguir explorando en este bueno en este criterio y aquí tenemos el cuadro de la auto evaluación y bueno tenemos preguntas nos dicen si cambiaron tus movimientos a partir de las distintas emociones y cómo es que cambiaron o por qué crees que no han cambiado no tiene que responder de acuerdo a lo que algunos están preguntando profe yo no me siento bien porque yo no sé bailar algunos pensaban también eso no profe yo al principio me estaba preocupado porque no sé bailar pero este no de cuenta de que no es baile como una danza no es simplemente son movimientos libres movimientos esporádicos movimientos que salen de la emoción ya por eso es que no necesariamente tienes que ser un bailarín para poder hacer este esta experiencia entonces algunos por ahí están cambiando su forma de pensar ahí vas a describirme como es que tú te has sentido algunos sentirán bien no el otro es como estas como estas exploraciones con el movimiento y las emociones pueden contribuir al bienestar y a la salud como crees que van a ayudarnos al bienestar y la salud o no pueden ayudar repetición no porque no pueden ayudar repetición pero si ayudan al bienestar y la salud la salud física y también la salud mental lo estamos trabajando acá las dos tipos de salud no la por todo lamentar que es un poco más más difícil de de manejar bien y aquí acabaría pues esta actividad número 2 de la tercera experiencia de aprendizaje está para los chicos que me envían sus sus trabajos yo prefiero que me lo envíen al correo electrónico castigo arte 20 21 arroba gmail.com mi whatsapp está ahí de 939 359 542 y mi facebook luis castillo puede encontrar en la red facebook como luis castillo y ahí también cuelgo los vídeos cuelgo muchas cosas de educación y chicos esto sería todo para esta semana gracias totales espero que que se cuiden ya saben doble mascarilla si van a salir protector facial hay que cuidar a nuestros familiares ya falta poco para que no terminemos de vacunarnos estamos avanzando lentamente pero estamos más seguros creo como un incentivo como esto de la vacuna no cuídense chicos un abrazo nos estamos viendo hasta la siguiente semana chau 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 chau